Hola amigos de TotalMotor, estamos en el stand de Xtreme Bike Simulator, junto con Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es el plan que tenéis este fin de semana en el Salón de la Moto? Bueno, este fin de semana es un fin de semana especial para nosotros, porque estuvimos hace dos fines de semana en Alcarrás, estuvimos grabando tandas con una cámara on board de 360 grados. Eso lo que hace es que después hemos editado las imágenes con un modelo Oculus, hemos traído el simulador con Oculus, con lo cual el piloto cuando sube vive la experiencia más real posible. Aquí podemos ver uno de vuestros juguetes, como se puede decir, lo están probando ahora mismo. Cuéntanos acerca de... Bueno, este proyecto nació hace seis años cuando yo le dije a un compañero que no había nada en el mundo de las motos a nivel de simulación. Yo desde los 13 años ya iba a moto, me partí la pierna y al final uno tiene que ir más seguro. Más seguro. Y a partir de ahí, pues dijimos, ostras, vamos a hacer un simulador, pero ya no nos quedamos ahí, sino que cada vez hicimos con más cosas, ¿no? Este simulador es una máquina de entreno, pero aparte de simulador, tiene la posibilidad de derrape trasero, derrape delantero independiente. Tiene aceleración hacia adelante, tú lo has probado. Se mueve todo. Caballitos también. Caballitos, puedes hacer un caballito. Estuvimos en Motorland y el padre de Márquez que nos dijo, bueno, que un día vendrán. Me decía que no, que caballitos no hay que hacer, pero digo, cuando gana tu hijo, sin duda hay que hacer uno, ¿no? Como simulador tiene seis ejes de movimiento y después tiene emoción, que lo que pretendemos es que la gente cuando baje, se baje con la... Con la lagrimita, con la experiencia, como si fuera... Con el ojo vivo, ¿no? Es decir, tú, bueno, cuando uno se pone las gafas de Oculus, es espectacular porque mires donde mides, estás mirando una realidad, ¿no? La cámara on board que hemos hecho. Cuando te pasa un piloto lo estás viendo al lado, ¿no? Parece que lo puedas tocar. Con lo cual ha sido un reto, ¿no? Hacer un paso más de algo que no existía. La verdad que me ha encantado tu proyecto, me ha encantado probar el simulador. Os agradezco, os agradezco que hayáis venido, que, bueno, que podáis conocer un poco la empresa también, a nivel de... Un poco el lema de la empresa es que vuestra emoción es nuestra pasión, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Víctor, por esta entrevista y por dedicarte este ratito a nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo a TotalMotor.